...con el capitán como líder del equipo, Alan, yo no sé si esto de por ahí vos ya lo sabías, Magno por ahí pudo notificarles o informarles el fin de semana, ¿cómo tomás el cambio entre perderle a Magno del equipo y darle la bienvenida a Ricky? La verdad es que él ya nos habló ya sobre eso y nos dijo que tenía esa lesión, pero realmente es bajón porque él es un gladiador realmente que da mucho del equipo, aunque hubo momentos que nos llevamos mal, él es un excelente gladiador y la verdad que no nos va a hacer mucha falta. ¿Crees que esto le puede impactar al equipo amarillo en cuanto a cómo rindan en cada competencia de acá en adelante? La verdad que sí porque él es uno de nosotros también, así como yo y Elio también, siempre sacamos ventaja y es un gladiador más también y la verdad es que compiten muy bien y da mucho en el equipo, ahora lastimadamente está en la banca, pero igual vamos a trabajar en equipo. Permitime, quiero hablar con Elio también porque no sé si la gente se percató, Elio fue uno de los primeros que se tomó la cara como, no sé si dando a entender que estaba preocupado, dolido por esta situación de Magno, siendo Magno también muy amigo tuyo, yo sé que lo tenés como referente, como un guía dentro del equipo, Elio en tu caso, ¿cómo sentís esta situación por la que está pasando la marea? La verdad que me preocupa la lesión de Magno porque como todos saben, él por ejemplo aporta mucho en el equipo amarillo y su salida ahora nos va a tocar un poco, pero vamos a ver en caso de Ricky porque son muy diferentes los dos. ¿Es que Ricky puede sumar o puede restar al equipo amarillo? No, de hecho que sí, va a sumar y bastante también, pero vamos a ver su rendimiento, qué tal, porque como todos sabemos Magno es uno de los más fuertes del equipo amarillo y vamos a ver, Ricky también es buenísimo, no hay que de meditarle, verdad, pero Magno era uno de los más fuertes del equipo amarillo.